Ay, el son de los tambores, esta negra se amaña, al sonar de la caña, va brindando sus amores, esta negra es soledad, la que goza mi cumpia, esta negra es para muy oye caramba, con su pollera colorada, por eso le digo a mi negrita, gozo y caramba, con la pollera colorada, ay como se anunquea, esa negrita soledad, con la pollera colorada, que llegue pa'ca, mi negrita, gozo y caramba, con la pollera colorada, mamá llegue, oye morenita, ven pa'ca, con la pollera colorada, vamos, oye, 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 bueno mi gente, a bailar la cumpia, Valentín que pasa carajón, por favor, Valentín, Valentín que hacemos, vamos a cambiar de camara, que hacemos Valentín, La entrada traete a Cupil, pero para que traemos a Cupil, si te tenemos a ti, eh, Valentín, no, yo no quiero a Valentín, ya, además yo le voy a la América, Con la noche pude ver cuando te fuiste, solito me quedé y no dije nada, tal vez esta canción te suene triste, pero me está llevando la chingada, Y lo que me digas, de memoria me lo sé Tus mentiras no me servirán de nada Tú te lo perdiste, ojalá te vaya bien Yo me voy por donde vine, sé que no me perderé Abandonado ¿Y dónde quedó el product? ¿Por qué no se ve el product ahí? ¿Ya se fue a dormir o qué? ¿El productor ya se fue a dormir? No, pero el productor no, dice A ver, ¿dónde está? Yo pensé que se había ido a dormir No, no, no había dicho cekt Las palmeras moviéndose al viento Nos vamos a lograr Tu amor a medida otra vez Pasar Mil y una noches que pasé Contigo La luna nos unió Y tú y yo Supimos volar La mil y una noches que pasé Contigo La luna nos separó Y tú y yo Supimos volar